Hola, soy Sergio Jarapillo, yo soy Realtor, vamos a ver en este momento 18 casas para la venta, pero estas casas tienen piscina, esa es la diferencia, son casas con piscina, vamos a mirar estas casas con piscina, son 18 casas, esta es la primera casa, por esta casa están pidiendo 70.000 dólares, una casa muy barata, vamos a ver si tiene piscina, aquí vemos la casa, aquí no se ve la piscina, bueno, no se si tiene o no tiene piscina, porque aquí no vemos la piscina de la casa, o sea, tenemos que, pues a veces sacan piscina que son piscinas hechas, o sea, piscina de plástico, no piscina de concreto, le ponen con piscina, pero no vemos la piscina, Buenoma es la segunda casa, son 129.000 dólares, son 3 cuartos, 2 baños, está construida en el 2001, es una casa muy grande, de 2.500 pies cuadrados, vamos a ver la piscina, si tiene piscina, aquí podemos ver que la piscina se tapa, no se alcanza a ver la piscina, ahí se ve la piscina, ahí se ve la piscina, una casa con piscina, están pidiendo 129.000 dólares, 3 cuartos, 2 baños, una casa muy grande, aquí vamos a ver otra casa que tiene piscina, esta casa también tiene 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, la cocina muy bonita, los cuartos, los clósetes, la pieza principal, el baño de la pieza principal, la sala tiene una piscina prefabricada, no es la piscina, una piscina prefabricada, o sea, no es piscina de concreto, están pidiendo 213.000 dólares, una casa de 1.600 pies cuadrados, 4 cuartos, 2 baños, vamos a ver la tercera casa, esta casa se tiene una piscina de concreto, un 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, tiene una piscina, el baño principal, aquí vemos la piscina, esto es una piscina de concreto, empotrada, vamos a ver la foto aérea, aquí vemos que la casa tiene piscina, podemos apreciar la piscina, la piscina de la casa, podemos verla por otro lado, ahora por otra, aquí vemos la piscina, la piscina, aquí podemos ver la piscina, se ve la piscina, especialmente ahí, entonces por esta casa están pidiendo 139.000 pesos, 130.000 dólares, 3 cuartos, 2 baños, el 1.800 pesos cuadrados, es del año 2003, vamos a verla, la quinta casa, la quinta casa también tiene piscina, es una casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, aquí le pongo la parte frente, la parte interna, una carpeta, la cosita, el adicuacionado central, aquí es la piscina, la bomba de tratamiento, el agua de la piscina, podemos ver la piscina, entonces esta casa piden 109.000 dólares, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, tiene entre 34 y 4 pies cuadrados, y está construida en el número 7, vamos a ver la casa número 6, esta casa tiene piscina, como ves la piscina, completamente cerrada, la casa tiene un cierre, de plástico, esta es la cocina comedor, esta es la cocina, otra vez la cocina, esta es el Londres, la dada de secadora, este es el salón de reuniones, esta es la pieza principal, y este es el baño de la pieza principal, y los otros 2 cuartos, el baño social, y aquí vemos la piscina y la de Londres, esta casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, piden 144.000 dólares, 142.000 dólares, perdón, y aquí vamos a ver el mapa, donde está ubicada, aquí podemos ver la casa, ahí se puede ver la piscina, ahí vemos la piscina, aquí la vemos por otro lado, por otra vista, y aquí la vemos por otro lado, la casa está completamente cerrada, garaje para 2 cuartos, tiene una nave muy grande, una piscina y una nave grande, está muy bonita, vamos a ver la casa número 7, la casa número 7 está pidiendo 149.000 dólares, son 3 cuartos, 2 baños, esta casa ya está vendida, o sea que sigamos, esta casa ya está vendida, miren la casa número 8, están pidiendo 126.000 dólares, son 3 cuartos, 2 baños, 1.800 pies cuadrados, del 2006, aquí podemos ver la piscina, una piscina completamente cerrada, esta es la entrada, tiene piso de cerámica, la cocina con todos los electrodomésticos, la pieza principal, el baño de la pieza principal, la bañera, el baño social, y las otras dos piezas, la laundry, el garaje doble, para dos puertas, aquí podemos ver otra vez la piscina, esta es la parte de atrás de la piscina, este es un lado posteo de la piscina, aquí la piscina internamente, vamos a ver la casa número 9, la casa número 9, están pidiendo 137.000 dólares, vamos a ver la piscina, esta es la piscina, 137.000 dólares, 3 cuartos, 2 baños, está completamente cerrada, la parte de adelante, la parte de atrás, la cocina, son 3 cuartos, 2 baños, y un den, o sea que puede tener 4 cuartos, las piezas, el baño principal, el baño principal, la pieza del baño principal, la piscina, vamos a ver la casa número 10, la casa número 10, están pidiendo 149.000 dólares, son 3 cuartos, dos baños, tienen 1.700 pies cuadrados, vamos a ver la piscina, esta es la piscina, con la unidad completamente cerrada, con el laundry, este es el otro lado de la piscina, vista por fuera, este es el garaje, esta es la casa por fuera, la piscina, la cocina con toda su sala, la sala comedora, alcoba, aquí estamos viendo la pieza principal, los baños de la pieza principal, el baño de la pieza principal, el laundry, el baño auxiliar, la pieza auxiliar, con sus clósetes, y el laundry, vamos a ver la casa número 11, son 139.500, tres cuartos, dos baños, 1.500 pies cuadrados, es una casa del 2002, aquí estamos viendo la piscina, esta es la casa principal, el piso de baldosa, tiene una, tiene tres cuartos, dos baños, y una, un alcobo adicional, vamos a ver la casa número 12, la casa número 12, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.800 pies cuadrados, está construida en el 2007, y piden 134.000 dólares por ella, esta es la piscina, la piscina está completamente cerrada, esta es la parte de atrás, la parte de adelante, en la pieza, la cocina, tiene carpeta, este es el baño principal, de la pieza principal, los clósetes, de la pieza principal, la piscina, con la laundry, vamos a ver la casa número 13, esta casa número 13, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, es del 2008, y tiene 1.800 pies cuadrados, y piden 147.000 dólares, aquí podemos ver la piscina, tiene, la piscina, tiene una especie, como de jacuzzi, no tiene jacuzzi, es la parte principal, la entrada, la sala comedora, alcoba, la cocina, aquí vemos la pieza adicional, tiene una pieza adicional, tres cuartos, dos baños, y un cuarto adicional, que puede ser como el cuarto, el cuarto, 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 vamos a ver la casa número 14, esta casa, están pidiendo 139.000 dólares, tres cuartos, dos baños, está construido en el 2001, y tiene 1.600 pies cuadrados, aquí vemos la piscina, completamente cerrada, la pieza principal, el baño, el laundry, la cocina, la parte de adelante, y la piscina, ahora vemos la casa número 15, la casa número 15, están pidiendo 130.000 dólares, son 1.566 pies cuadrados, está construida en el año 2002, son tres cuartos, dos baños, garaje doble, aquí podemos ver la piscina, con adoquinado, tiene adoquinado a los lados, está completamente herrada, piso de cerámica, la pieza principal, este es el baño, la pieza principal, esta es la cocina, con el piso baldosa, la cocina, este es el cojo de la cocina, este es el baño auxiliar, o baño de la piscina, de la piscina, porque se puede comunicar, para la piscina y para la casa, o sea, tienen los dos servicios, esta es la pieza auxiliar, todas las piezas tienen madera, este fue en el momento, la construcción de la casa, una casa muy bonita, llamar a Sergio Jaramillo, si necesita información, sobre esta casa, aquí tenemos la casa, número 16, 141.900, 4 cuartos, 2 baños, 1.800 pies cuadrados, construida en el 2004, esta es una casa muy bonita, aquí vemos el lujo, ahí vemos la piscina, la baldosa, el piso de baldosa, ahí vemos la decoración de la cocina, con toda la baldosa, aquí tenemos la cocina, unidad cerrada, muy bonita, esta es la casa principal, aquí podemos ver, la casa, aérea, una vista aérea, de la casa, ahí se ve la casa, espectacular la casa, miren, en un sitio, espectacular, miren la piscina, y las otras casas, que están al frente, es una casa muy bonita, esta casa, los táser son por ahí, 2.200 al año, o menos de 2.200 al año, vamos a ver la casa número 17, la casa número 17 vale, 109.900 dólares, tres cuartos, tres cuartos, dos baños, 1440 pies cuadrados, está construida en el 2007, aquí podemos ver la piscina, otra foto de la piscina, el piso de cerámica, la cocina, los cuartos, los baños, el baño principal, y el baño auxiliar, la parte de adelante de la casa, aquí podemos ver la cocina, la entrada de la casa, tiene una puerta amplia, esta es parte de la cocina, vamos a ver, vamos a ver el sitio, la vista aérea, esta es la vista aérea de la casa, ya pueden ver la vista aérea de la casa, en la piscina, con el garaje doble, todo, otra vista por otro ángulo, quiere poder ver completamente la vista de la casa, en otro ángulo, es una casa muy grande, muy bonita, muy bien situada, está cerca al mar, cerca a los centros comerciales, está en un precio espectacular, de 109 mil dólares, aquí tenemos otra casa, que están pidiendo 145 mil dólares, tres cuartos, dos baños, casi 2 mil pies cuadrados, aquí se puede ver la piscina, la casa de frente, el baño principal, Londres, la cocina, el baño auxiliar, la pieza adicional, esto cuerta con un cuarto adicional, o sea, son tres cuartos más un den, y aquí podemos verla, situada la casa, aquí se puede ver, la casa, se ve la piscina, la parte de atrás, aquí se puede ver, por detrás, otra vista aérea, y aquí la podemos ver, el cuarto de Acre, las avenidas, todo, toda la casa, toda la infraestructura de la casa, esta es la casa, número 18, ya con esto terminamos, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.